Ella no sabe nada Ni siquiera lo imagina Es que la quiero tanto y tanto y tanto Que forma parte de mi vida Ayer tú me querías, hoy no me quieres nada Me pierdo en el silencio, me pierdo yo en el tiempo Me hago delusiones, son ilusiones vanas Tengo un tesoro escondido, me ha recogido en mi infancia Tengo un tesoro escondido, me ha recogido en mi infancia A quien le cuento mis penas, a esa vanilla le falta Ay déjala que se vaya, que solita la arena se quede en la playa Música Que yo no sé qué hacer, que yo no sé a dónde ir Que solo pienso en tu persona Y si no te tengo creo que me voy a morir Que suena mi guitarra Que suena mi guitarra Cuando está triste me habla Su nota me daba un consejo Compañerita del arma Me voy a morir de pena Como me falta ella a mí, mi mamá La tierrecita me lleve con ella Azúcar Azúcar no Azúcar no Con la boca ya ganado Yo de chiquito me crié la fragua Me cago la Yo de chiquito me cago la